Me da asco pensar que te besaba cuando llegaba a visitarte Me enteré, la mujer de la que me enamoré Esa por en la que todo te quede Me engañaba, enséñame a mentir A ser malo, a no sentir vergüenza Como tú, enséñame a fingir Tú tienes la capacidad de volver y hacer sentir De nada vale llorar Aunque duele, igual te voy a dejar Porque un amor así no me conviene Pero no vale llorar Aunque duele, igual te voy a dejar No escucharé mi corazón Y haré lo que a mí me da y ahora me tengo Y me pongo a atar los cabos y estoy entendiendo Lo que estás diciendo, me sigues mintiendo Calladita te va mejor, tómalo como un consejo Y ahora comprendo Y ahora comprendo Porque para mí tú nunca ya tenías tiempo Estabas escondiendo Puede que ni sea así Solo que entregarte a él quitaba mucho tiempo Me enteré Lo que realmente te enseñaban en tu clase de seis Me enteré Anatomía, práctica Y estudiaba Enseñame a mentir A ser malo A no sentir vergüenza Como tú Enseñame a fingir Tú tienes la capacidad De volver y hacer sentir De nada vale llorar Aunque duele, igual te voy a dejar Porque un amor así no me conviene De nada vale llorar Aunque duele, igual te voy a dejar No escucharé mi corazón Y haré lo que a mí me conviene Alumnos, esta es mi escuela musical Desde Digital Records Que es Mucha calidad Chino, el Sensei Yoni Mazo Y yo Yo sí, mami Si de ti me liberé Así estoy mejor Mejor sin ti Ahora soy yo Quien dice adiós No debía haberme enamorado Enseñame a mentir A ser malo A no sentir vergüenza Como tú Enseñame a fingir Tú tienes la capacidad De volver y de hacer sentir De nada vale llorar Aunque duele, igual te voy a dejar Porque un amor así no me conviene De nada vale llorar Y aunque duele, igual te voy a dejar No escucharé mi corazón Y haré lo que a mí me conviene Me conviene Me conviene Oh, no No enteré Lo que realmente te enseñaban En tu clase de seis Anatomía práctica Que estudiaba Será inglés Gracias.